Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. ¡Ya soy Mr. Luis y hoy ya tenemos aquí nueva carta, nueva carta, nueva carta, nueva carra, nueva carra, sí, nueva carra, Rafael Acarra, venga, nueva carta, el dragón infernal. Aquí está, legendaria, súper legendaria, ahí la tienes, qué feo es el capullo, que no, que te quiero mucho, que lo quiera tanto que voy a ir a por él, voy a ir a por él, voy a ir a por él. Nos hemos cargado aquí unas cuantas gemitas, como veis, 30.000, vamos a ver si nos volvemos locos y nos sale rápido, así que también nos hemos guardado todos los cofres, así que vamos a intentar buscarlo para echar una partida con él, que me encantaría, o un desafío, vamos a probarlo un desafío de estos de 10 gemitas, ahí, ¿no? En un momento dado que lo tiramos. Entonces, vamos a ver si nos sale, vamos a ver si nos sale, vamos a abrir cofres súper mágicos, me he puesto el tope de 10, Si a los 10 nos salen, paramos, porque si no, no nos vamos a volver locos por una carta, ya saldrá en la tienda, ¿vale? Así que, sin más, ¿qué decís? ¿Saldrá? ¿No saldrá? Lo vemos enseguida. Chicos, lo primero, si os gusta el vídeo, por favor, pulgartito, compartir el enlace, redes sociales, me seguís, y ahora sí, empezamos, y empezamos con lo gratis. Vamos a ver si nos sale rápido, 9 megas birros, nada, un tirapiedras, oye, una épica, no está nada mal. Siguiente, vamos a ver, oro, cuidado que lo estáis viendo, ¿no? Ahí hay 3 cartas, ahí hay 3 cartas. 8 morteros, 2 torres de bombardero y nada, un barril de duendes, me había emocionado para nada. Bueno, 500 de oro, el de coronas, 8 hielo para la Coca-Cola, 9 fireboles, 59 hordas de esbirros, un bebé dragón. Ahí tampoco está, vamos a por el de oro, venga, vamos a primero, todos estos son gratis. Bueno, si me saliese pronto, sería una triunfada brutal. Si me sale pronto, hago un torneo de 10.000 gemas el lunes, ¿vale? 200 de oro, 6 bombarderos, 10 espíritus de fuego, 19 cañones, 3 magos, nada, tampoco aquí. Vamos a ver el otro, 190 de oro, 5 duendes, 10 flechas, 19 cañones, están los cañones cachondos hoy, ¿eh? Y 4 mini pecas, tampoco, cuidado, empieza un mágico que teníamos por aquí esperando. 724 de oro, 13 castañas, 7 megas birros, 8 torres de bombardero, 8 giants, 74 teslas, una guardia y 3 globos bombásticos. Así que nada, así que no nos queda otra que ir a tope. No ha habido oferta hoy, no he tenido oferta, qué casualidad, macho. Yo estaba deseando la oferta hoy, pero no. Así que nada, empezamos. El primer cofre super mágico. 3.879, 214 hordas de esbirros, 3 golem, 309 espíritus de hielo, es decir, hielo para la Coca-Cola. 4 brujas, y serán por brujas, 138 mini pecas, 16, príncipe oscuro y viene legendaria. Ahí está, la primera, vamos ya, ahí lo tenemos, el dragón infernal, a la primera, sí señor, aquí lo tenéis. Vamos ya, vamos ya, fenómeno, fotito para el Twitter y el dragón infernal, it's coming. Ya está aquí, así que, sin más, fenomenal. ¡Oh, qué triunfada! A la primera, con lo cual nos han sobrado muchísimas gemas. ¿Dónde voy? Me pongo nervioso, ay, ay, me he puesto nervioso. Ahí está, el dragón infernal a la primera, ¿vale? Y, ¿qué significa esto? Que como me van a sobrar muchísimas gemas, voy a hacer, la semana que viene, los torneos del canal serán de 10.000 gemas, ¿vale? De 10.000 gemas, como teníamos, habíamos puesto ahí ya un par de baúles. Así que, la semana que viene, los torneos serán de 10.000 gemas, ¿vale? Serán grandes, así que ya podéis, por favor, empezar a mandar likes, a pulgarcitos, a compartir este enlace para que todo el mundo se entere. Todos los torneos de la semana que viene serán de 10.000 gemasas. Así que, sin más, nos vamos a ir, vamos a anunciarlo, vamos a anunciarlo aquí, ¿no? Para que rabia, nada, da igual. Nos vamos a ir rápidamente, mirad, vamos 4-0 en uno de estos, voy a poner un deck, y voy a meterlo por... ¿Qué dije lo meta? Directamente por el P.E.K.A. Vamos a ver qué tal. Por el P.E.K.A., ¿vale? Vamos a usarlo o por el P.E.K.A. del tirón. Aquí. Y nos vamos a ir con este mazo a terminar este desafío y a ver qué pasa. Vamos a verlo en acción a este P.E.K.A., a este dragón infernal. Y qué guay, menos mal, madre mía. O sea, te lo juro que pensaba, digo, ya, le va a costar 10 cofres, no me va a salir la que vamos a liar pardo aquí. Y no, mira, me ha salido. Así que nada, nos vamos a ir rápidamente al ataque. Si este hombre no quiere luchar, pues así, si quiere, si quiere luchar. Vamos a irnos un poquito al ataque. Vamos a ver si ya sale el dragón. Bueno, de momento vamos a tumbarle una torre. Si podemos. No, yo creo que no. A ver, sí, no, sí, no. Vamos a dejarla tocada, por lo menos. Así que nada. 2300 lo hemos tocado un poquito y ahí está el dragón infernal. ¿Qué hacemos con él? Pues yo creo que he estado pensando en qué hacer con él y yo creo que al final tiene que funcionar como el megasbirro. Es una unidad que va a defender bastante bien y es una unidad que se va a ir al ataque. Con lo cual realmente aquí lo único que podemos hacer es jugar con la mosquetera. Bien por esto, bien por esto. Quería que salga el gigante, el que está ahí. O sea que fenomenal. Tengo dos unidades. Tres unidades. Que vamos a aturdirlo. Pumba. Ahí. Y vamos a tirar el megasbirro. Vale, hombre. Ha muerto, pero vamos. Muerto rapidito, rapidito. Mi, 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 mi dragón infernal. Pero bueno chicos, problemas de cálculo. Ha sido la mosquetera que se la ha llevado. A ver, el megasbirro se va por detrás. Son las primeras, es normal que se pierda. Al final realmente hay que pensar qué hacer con él. Hay que pensar qué hacer con él. Y nada, oye, pues esto es como todo. Habrá que ensayar. Esto es tanto error hasta sacar un deck. Bueno, ahora vamos a hacer un deck realmente. Yo creo que de todas formas hay que protegerla. Hay que protegerla. Hay que protegerla. Ahí son siete, hay que meter algo. Son cinco, hasta doce delixir. Hay que meter algo. Hay que meter algo para defenderlo, ¿vale? Por ejemplo, ahora yo sé que me va a meter el veneno. Así que vamos a intentar, me va a meter la mosquetera. Así que vamos a intentar. Y me va a tirar el veneno. Ahí está. Así que vamos a intentar quemar su mosquetera. Su mosquetera, de alguna manera. Ahí. Que es la más cercana. No. No es la más cercana, pero bueno. Ahora sí hemos podido enfriarlo. Vamos a ver si nos podemos ir al ataque con él. Vamos a ver si nos podemos ir al ataque con él y con el megasbirro y con todo. Vamos a ver qué tal. Él va a darle ahora al peca. Nos vamos a ir a tope. Nos vamos a ir a tope. Vamos a ver que llega. Vamos a ver que no llega. Ahí está chufándole también. Le he hecho otro más. Tengo aquí para... Nada, nada. Nada. Oye, pues ha defendido bastante bien o... Es lento, ¿eh? Bueno. Se acabó. Se acabó la primera partida. Creo que hay que hacer algún ajuste. Está bastante bien, pero... Lo veo lento. Es decir, necesita mucho tiempo de cara a... A activarse y a estas cosas. Así que vamos a abrir este cofre. Os imaginéis que me toca otro nada. Sería mucho. Vamos a hacer un deck nuevo. Si os parece, vamos a hacer un mazo nuevo. Vamos a hacer un mazo nuevo. Necesitamos algo que... Puede funcionar muy bien con el golem. O con el peca. De cara a que como van a tener que absorber muchísimo, muchísimo fuego. Puede funcionar, puede funcionar. Y con la rabia también. A ver, vamos a meterlo en este... Vamos a meterlo detrás de... Del... Del... Lo diré. Del peca gigante. ¿Qué os parece? ¿Qué quitamos? ¿Quitamos el caballero? Vamos a ver este mazo. Vamos a ver este mazo. Vamos a... Yo es que juego siempre las de 100. Así que vamos a por las de 100. Batalla y empezamos. Vamos a intentar meterle detrás del peca. Tanqueado por el otro mago. Es decir, vamos a esconderlo del tirón hasta el último minuto. Yo creo que es lo que tenemos que hacer. Esconderlo hasta el último minuto. A ver qué pasa. Y poco a poco, pues ir jugando con él. Así que vamos a ver. Y en un momento dado tenemos aquí la rabia también. Para hacer que enchufe muy bien. Muy bien partido. A partido de los... A partido de los estos. Yo también voy a intentar... No, no. Sí, sí. Voy a partir yo también los bárbaros. También para que él vea que no sé qué hacer. Vemos ahí que vienen curvas. Esperamos. Vamos a tirar aquí las estas aquí detrás también. No tenemos ningún tipo de prisa. No tenemos prisa. Ni quien nos la meta. La prisa. Así que... Chispita. Pues mira, con todas chispitas le puede ir bastante bien al... Al este. Así que... No. Pekka. Sí. Pekka. 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 A ver, vamos a tirarle el Pekka también por el carril. Ya sabéis que para mí es mi archienemigo. El... El... Lo diré. El... Para mí es mi archienemigo el... El chispita. No me gusta nada. Me da mucho miedo. No sé defenderlo. No he entendido muy bien cuál es la mecánica. Después de todo este tiempo jugando. Me cuesta muchísimo defenderle. Y bueno, pues le acabamos de enseñar el... 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 Baby Dragón este. El Dragón Infernal. Pero bueno. Eh... En fin. De momento no hemos visto ni una partida al Dragón Infernal hacer nada. ¿Vale? Pero bueno, también es culpa mía. Y esta es la segunda. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si somos capaces de hacer algo. Ahí viene el chispita. Vamos a tranquilamente esperarle. Vamos a matarlo con los bárbaros. Que es lo que teníamos que haber hecho en un principio. En un momento dado. Eh... Baby Dragón para despistar ahí. Efectivamente. Aquí atrás. Y... Le damos con el bárbaro. Eh... Y nada. Oye. Ahí está. Viene el chispita. Le tiramos aquí. Le rodeamos. Él empieza aquí a marearse. Y nosotros a... A zumbarle. Pues nada. Ni con esas le hemos podido matar. Así que vamos a ver si... Eh... Ahora ya tenemos que irnos a lo bruto. Que es con el P.E.K.K.A. Pumba. Tampoco. Nada. Vaya. Pues nada, nada. Chicos. Que hoy estoy... Espesito yo con mi... Conmigo a mí mismo. Y nada. Vamos a ver si conseguimos matar a algo. Hoy. Pues nada. Tampoco. Nada. Que hoy no me diría hijos. No te he morado. Pero bueno, es que nadie hay excusa. Es que me ha costado. Dios ayuda. Así que nada. Vamos a ver si conseguimos montar un ataque. Le metemos ya el Baby Dragon. Le metemos el Pecazo. Le metemos aquí el al Megasbirro. Que le queda nada. Y se acabó el tiempo. Pues nada. 12.10. Me gusta este mazo. Vamos a intentar buscarlo. Vamos a utilizarlo otra vez. De todas formas ya sabéis que soy muy manquete. Y esta es probar. Probar, probar y probar. Hoy estamos emocionados porque se ha abierto el dragón infernal. Y estamos aquí probándolo. Las probaturas en directo. Ahí viendo lo manquete que podemos llegar a ser. De momento no hemos visto nada que me haga tilín de este bruto. Es decir, hemos visto un... Hemos visto un casco. Nada más. Partimos los duendes. No tengo prisa. Huesitos. 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 Huesitos por aquí. No hay problema. Eso se lo va a comer todo. Vamos a echarle algo más. No, no voy a echarle nada más. Voy a echarle a... Aquí a esto. Para que venga así. Y esto. Nada más. No tenemos prisas. Chicos, ahí está. Nos hemos defendido bastante bien. Eso no va a ir a ningún lado. Vamos a poner otro extractor. Porque él viene suave. Bien. Ese mini lava toca un poquito. Perdón, ese mini lava. Ese bebe dragón toca un poquito. Le deja 1800. Dos extractores para él también. Y nada. Vamos a seguir esperando. Vamos a intentarle tocar un poquito más. Sin problema. El recordar que trae a huesitos. Que ahí lo vemos. Le esperamos aquí justo para que venga. Y ahí que estamos fuera de rango de tal. Ahora echará la Valkiria antes, ¿no? No, no. No va a echar la Valkiria. Va a echar el P.E.K.A. Pero yo tengo aquí el pecazo. Y ahora sí vamos a intentar irnos. Bruja. No me vale. Así que la bruja mejor. El mago. Vamos a ver si con el mago. Ahora que sí. Que la ha pillado. Bien. Y ahora sí. Vamos a intentar irnos ahora con todo. Vamos a meterle aquí la rabia. Vamos a ver si llega. Llega todo. Llega todo. Llega todo. Llega todo. Ahí llega el peca que le va a dar una. No. La ha enganchado con la rabia. Y fijar. 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 ¡Bumba! Acabamos de ver qué pasa con una rabia y el dragoncito. Doble de elixir. Este hombre acaba de decir. ¿Qué ha pasado aquí? No sabemos lo que ha pasado. Pues sí. Te lo digo yo, majete. Pues que te acabo de tirar el bebé dragón este. Digo el bebé dragón. La nueva tropa. Y te ha hecho la del pulpo. ¿Sabes? O sea, te ha hecho mucha pupa. Vamos a regalar. Vamos a regalar. Estamos regalones hoy. Vamos a regalar esa. Nos vamos a ir por este lado. Otra vez con lo mismo. Así. Le vamos a regalar. Le vamos a regalar y nos vamos a ir con todo. Nos vamos a ir con todo. Este es malo. Esto es malo. Le he hecho todo el tonto porque, claro. Voy a ver que si no, esto nos puede complicar por aquí. Ahora ha tirado por aquí. Bueno, esa bomba nos va a matar todo. O casi todo. Pero bueno, chicos. Me ha gustado lo que he visto. Ahora, por fin, me ha gustado lo que he visto. ¿Qué ha sido? Bebé dragón. Bebé dragón. Esto aquí. Vamos a rabiarnos porque si no, no salimos de aquí del pozo. Vale. Salimos. Salimos. Nos enfría. Que nos va a venir muy bien para meter el P.K.A. ahí detrás. Delante. Bebé dragón. Esbirros. Digo esbirros. Esto. Y ahora que es cuando salga el hielo de la... Nada, nada. Fenomenal. Ahora sí que hemos llegado. Hemos llegado. Y antes de que caiga la bomba, a ver si se da la vuelta y enchufa. Sí, enchufa. Hemos ganado. 2-1. Primera victoria con el infernero este. El dragonzuelo infernero. Y me ha gustado rabiado cuando ha llegado ahí y ha enganchado la torre. Vamos a jugar otra. A ver si podemos verle en acción. Lo hemos acoplado aquí en un mazo y a ver qué pasa. Hemos quitado el príncipe. Que porque mete una sacudida... Vamos a ver. Fuerte. Así que lo hemos metido ahí. Vamos a ver. Tiramos duendes. Chispita otra vez. Es que... Es mi cruz. Es mi cruz. O sea, es mi cruz. Odio a chispita. Odio a chispita. Lo odio. Lo odio con todas mis fuerzas. Desde el día que salió, sabía que iba a ir mal. Ahora me va a tirar él, el gigante delante. Y nosotros vamos a tirarle aquí la... Esta y esto. Y esto. Venga. Del tirón. A ver. Le enchufa. Mira, lo hemos cargado, por lo menos. Nos ha costado cargarlo. Pues eso. Una torre. Una torre. Una torre ha caído. Así. O sea, chispita me cuesta una torre. O sea, es increíble. Se parte el tontolado a este. El auxiliar. Ay, señor. Bueno, pues nada. No pasa nada, chicos. Estamos aquí de experimentos. De experimentos. De experimentos. Ahí va. Va a salir al peca grande. Yo creo que ahí está claro. ¿Nos vamos a ir corriendo por el otro lado o qué? No, no. Tenemos que... Tenemos que esperarlo. Tenemos que esperarlo. Cago en la leche. Vamos a tirar aquí el baby dragón. Vamos a tirarle el mago. Vamos a intentar por todos los medios el... Hacer de alguna manera para... Hay que pararlo, ¿eh? Hay que pararlo. Ahora sí que hay que pararlo. Ahora se ha acudido. Tenemos ahí un poquito de tiempo. Vamos a ver si conseguimos. Mira, lo hemos podido... No, no lo paro con nada. Es que es increíble. Es increíble lo que me cuesta. Dios y ayuda y sufrimiento. Vamos a ver si entramos en el último minuto. Y podemos hacer la jugada. Que vamos a entrar ya. Y nos vamos a ir con el peca. Nos vamos a ir con todo. Él ha puesto además una elixir ahora. Bueno, pues vamos a ver. Él viene también con su tricotador ahí. Por ahí con su máquina. Y nosotros nos vamos a ir con todo. Nos vamos a ir con todo buscando el... No sé. No sé muy bien el que buscamos. Un bebé dragón. Furia para todo aquí. Para que dé caña. Vamos a ver si podemos de alguna manera... Nada. Las castañas que se acuerdan de... Bueno, encima se ha hecho por delante. Ay, la madre que me parió. Estoy fatal, chicos. Nada, oye. Que no. Vamos a intentar defendernos. Engancha al mago. Por lo menos que era lo que yo quería. Me lo resetea con el zap. Ahora tiene que darse la vuelta. Nada. Se acabó. Bueno. Encima ha hecho el peca por el otro lado. Madre mía. Date la vuelta. Eso es. Qué suerte he tenido ahora, eh. Nada. Terminan 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esto se acabó. Y oye, pues nada. Otra derrota. Vamos a por la siguiente. ¡Ay! Chispita. Me da miedo. Lo siento. Es mi debilidad. Hay una carta que para... Si me dijeran a mí. Hay una carta. Prohíbelo. ¿Cuál quieres? Chispita. Fuera. Eliminada. Eliminada del juego. Pero vamos. A la voz de ya. Así que nada. Yo creo que va a ser la última partida. Pase lo que pase. Si gano o pierdo, vale. Y lo nada. Pues nos quedaremos ahí. No os preocupéis. Saldrán muchísimos mazos con el... Con el infernero este. Y nada. Oye, pues. Fenomenal. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nada. Vamos a tirarle carnaza un poquito. Tranquilamente. Sin problema. Le esperamos. Ahí viene hielo. Para la Coca-Cola. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Nos defendemos tranquilamente con unos barbaritos. Hielo para la Coca-Cola. Nos va a dar un par de golpes. Y nos vamos a meter el gigante, el peca, por delante de los estos. A ver, que se quedan ahí retenidos. Voy, inferno. Guapa. Pues nada. No tenemos zap. No tenemos nada. Este mazo está mal planteado. Necesitaríamos un zap. Yo creo que deberíamos quitar algo, pero es que... A ver, piquitas, piquitas, piquitas. Podríamos quitar a lo mejor el bebé dragón. No sé. Bueno, a ver, de momento llega y llega sobrado. Y yo pierdo ya por uno. Así que no hay problema. Adiós mago también. No vamos a luchar más con... Esto es pruebas, chicos. Esto es pruebaturas. Se puede jugar mejor, por supuesto. Yo no soy un crack. Pero bueno, oye. La función de hoy, que era verlo en acción. Lo hemos podido ver unos pequeños detalles. Hemos visto cómo ha pillado una torre con la rabia y ha flipado. El hombre ha flipado. Ha dicho, ¿qué ha pasado aquí? Y aquí igual, cuando lleguemos, si llegamos con fuertes, ese inferno le va a durar tres segundos. Tres segundos. Vamos a ver... No quería todavía atacar. Vamos a ver si ponemos derecha o izquierda, chicos. Venga, pues por la derecha. Aparte ese inferno que se va a apagar. Nos vamos con el P.E.K.K.A. gigante. Nos vamos a defender también mientras con esto. Se me ha quedado la lateral. Bien por mí. Detrás le metemos el mago. Bien. El baby dragon. Y esto. Que se va por ahí. Que la engancha. Uno contra otro. ¿Y qué ha pasado? Pues nada, no ha pasado nada. No ha pasado nada todavía. Que ha caído una y que va a caer la otra, ¿no? Nada. Hielo. Mi P.E.K.K.A. Mi mago. Va a caer la otra. Nada. Estamos perdidos, chicos. El inferno me ha reventado. Así que nada más. Lo vamos a dejar aquí. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Me voy a pasar toda una viciada de día con el dragón infernal. Y a ver qué somos capaces de sacar. Yo creo que la jugada es buena. Es buena. Hay que intentar buscar de alguna manera cómo hacer llegar. Defensivamente hablando. Pues si te trae... Si te trae... Un megasbirro o algo, pues hay que protegerlo. Hay que protegerlo. Es una unidad que es débil, pero hay que protegerla. Ahora, hace un daño como enganche. Como enganche. Es como un pitbull. La mandíbula cierra y no suelta. Que me encanta, por cierto. Así que, ¿qué más? Sin más, me voy a despedir. Espero que os guste. Darle al like. Compartir. Ya sabéis, la semana que viene dos torneos de 10.000. Y nada más. Adiós. ¡Adiósitos!